Listo, rico, rico Quítate que las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba ¡Cumbia, cumbia, cumbia! El tercer ácido señores seguido Brinda, brinda, brinda Baila, 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 baila Quiero asesino, Brinda 링 Quiero asesino ¡Que muñor de abogé! Hace tiempo que pierdo sus manos Listo, Brinda, chávez Hace tiempo que sueño contigo Ya no te alejes de mi vida mía ¡Portugal! Perdóname, perdóname ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 Donesa, Portugal, tuyo Chávez ¡Arriba las puertas! ¡Y las puertas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las puertas arriba! ¡Eh! 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 ¡Baila! ¡Arriba! 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 ¡Uy! ¡Bueno, tuyo Chávez! ¡La gente de Caracol! ¡Los siete, señores! ¡La gente es una reserva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuánto te extraño! ¡Si te soñeras! ¡Si te soñeras! ¡Dispartirás de con huellas en mi hielo! ¡Arriba! 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 Te sigo soñando, esperando tu regreso Te sigo soñando, que vuelvas a mi lado Te sigo soñando, esperando tu regreso Te sigo soñando, que vuelvas a mi lado ¡Rido! ¡Eso! 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 ¡Innovaciones! ¡Avido! ¡Y tú me trae la palma arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Besos! 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 ¡Los nuestros! ¡Besos! 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 ¡Hoy siento ganas de llorar por ti! ¡Hoy siento ganas de decirte lo que hoy sea! ¡Llevo la tristeza en mi corazón! ¡Porque tú te fuiste mi amor! ¡Hoy! Llevo la tristeza de mi corazón Por y que tú te fuiste mi hermano ¡Arriba! 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 ¡Otra mano salida! ¡Ando se te da palmas arriba! ¡No la sasare! ¡La bailas arriba! ¡Y de sanarse señores seguidos! ¡Arriba! ¡Rolacer! ¡Gracias! ¡Hola, Robios! ¡Cómo dice la sana! Hoy siento ganas de llorar por ti ¡Arriba! Hoy siento ganas de decírtelo ¡Arriba! Llevo la tristeza de mi corazón ¡De mi corazón! Por y que tú te fuiste mi amor Te llevo la tristeza de mi corazón, porque tú te fuiste miedo Pero este etérico corazón nos asesina en perderte Pero este pobre corazón ya no vive sin él Pero este etérico corazón nos asesina en perderte Pero este etérico corazón nos asesina en perderte Pero este etérico corazón nos asesina en perderte Pero este pobre corazón ya no vive sin perderte Pero este pobre corazón nos asesina en perderte Pero este pobre corazón ya no vive sin perderte ¡Viva! 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 ¡Viva Y la copa que lloré en mi mesa Y yo solito, y yo solito Y yo solito, y yo solito Y yo solito, y yo solito Y llorar, tomando cerveza Y niña, refugio tengo yo Sírvame una compañera Rezo y agárame por ti Y llorar, tomando cerveza Y niña, refugio tengo yo Sírvame una compañera Rezo y agárame por ti Arriba, arriba, arriba Y lloré con la palma arriba Los brazos arriba, la palma arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la familia machaca? Y yo no puedo entender por qué estoy solo Arriba, arriba, arriba Y la copa que lloré en mi mesa Y yo solito, y yo solito Y yo solito, y yo solito Y yo solito, y yo solito Arriba, 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 arriba Este es el asis, sin igual, sin igual Para pro láser Eso, eso, eso El mundo fue de los dos, paraíso para los dos Nos amamos con gran pasión, como nunca le decimos El destino no se va, escogió otro amor Me dejó sin compasión, sin razón, por interés Pero no es peligro Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba No se ríe, los brazos arriba, no se ríe Eso sí, ella vive con otro amor Arriba, arriba, arriba El mundo fue de los dos, paraíso para los dos Nos amamos con gran pasión, como nunca le decimos El destino no se va, escogió otro amor Me dejó sin compasión, sin razón, por interés Pero no es peligro Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor Pero sueña, piensa en mi amor Arriba, arriba, arriba Eso, 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 eso Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Y el pasito Eso, 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 eso Eso, eso, eso Arriba Arriba Es una vueltecita Es una vueltecita Es una vueltecita Eso Seguimos, seguimos, seguimos Cuántos están bailando con su amor de contrabando Levante la mano arriba Cuántos, cuántos tienen el amor de contrabando Relácer Amor de contrabando Nuestro dice Rigo Arriba Arriba La palma se ríe La braza se ríe Y el tesoro Cumbia Cumbia No te diga buena Eso, eso 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 Río 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 Oíste Y la palma se ríe Y el pasito Pasito, pasito, pasito Capacito, eh Pasito, pasito Música Oíste Música En mano yo espero, mi gajas de tu amor En mano yo espero, mi gajas y el pasito Este amor reconjabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres, pero piensas en el amor Tu amor reconjabando, tú no puedes dejar Si nos vemos escondidos, tú lo sabes bien ¡Arriba! 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 ¿Dónde están los bolivaristas? ¿Por qué te sientes sola si el bebé a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacío ¿En cuando yo espero? ¿En cuando yo espero? ¿En cuando yo espero? ¿Por qué te sientes sola si el bebé a tu lado? ¡Arriba! 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 ¡A donde cualquiera! ¡Ay, se ganamos! Y ese amor de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en él Tu amor de contrabando no lo puedes negar Si nos vemos escondidas de los ojos ¡Arriba! 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 Y te imaginas, amor Y ahora te arrepentas Y ahora quieres volver Pero yo contigo Es que eso no caja Y ahora te arrepentas Y ahora quieres volver Pero yo contigo Es que eso no caja Ahora te arrepentas Y ahora quieres volver Pero ya estaré Otro poco a tu lugar Y el pasito Y el pasito Y mueva Y mueva Y mueva la cadera Y mueva la cadera Cadera Y el pasito Y después de mucho tiempo Yo te he olvidado Mira por el mundo Yo cambio de ti Y desde que te he perdido Soy feliz Y tengo miles de amor Y ahora te arrepentas Y ahora quieres volver Pero yo contigo Es que eso no caja Y ahora te arrepentas Y ahora quieres volver Pero yo contigo Es que eso no caja Y ahora te arrepentas Y ahora te arrepentas Y ahora quieres volver Y pero yo contigo Yo no caja Y ahora te arrepentas Y ahora tienes volver Y ahora te arrepentas Y ahora quieres volver Y yo contigo Eso no caja ¡Dónde está Carabie! ¿Dónde está Carabie? Con bariño, con la familia Chávez. Barilla Chávez, arriba la mano. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Jabilla Otoño, familia Porturón, señores! ¡Cara la mano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Con esta dulce mariflor! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!